Buenos Aires ¿Cuánto lejos te vi? Solo estaba con su hielo En las notas de un tango dulzón Que lloraba el bandoleón Buenos Aires Suspirando por ti Bajo el sol de otro cielo Cuando lloró mi corazón Escuchando tu nostálgica canción Canción por plena Canción de Buenos Aires Algo de tu santuaria Que vive y que perdona Canción mal y mal lamento De amargura Sonrisa de esperanza Soyoso de pasión Este es el tango Canción de Buenos Aires Nacido en el suburbio Que hoy reina en todo el mundo Este es el tango Que llegó muy profundo Clavado en lo más hondo En el suburbio del crío Del crío su corazón Buenos Aires Yo te he tan conocido Tierra, la mía querida Yo quisiera poderte oferta Con el alma en mi casa Y perdía el destino Y perdía el destino En el amor Que era el fin de mi vida Y yo lloraba Y abandoné Y abandoné Y abandoné Y su nostálgica canción Canción por ti Canción por ti Canción por ti Canción de Buenos Aires Hay algo en dos entrañas Que vive y que perdona Canción mal y mal lamento De amargura Sonrisa de esperanza Sonrisa de esperanza Sonrisa de pasión Este es el tango Canción de Buenos Aires Nacido en el suburbio Que vive en el todo el mundo Este es el tango Que llevo muy profundo Clavado en lo más hundo Del crío su corazón